Y ese bailecito, rico bailecito, es pa' que se afloje el cuerpo bonito Y ese bailecito, rico bailecito, es pa' que se afloje todo de una vez y a ver bicotones ese muellito Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Así, así, como el perrito con la perrita cuando al perrito le dan calambre Así, así, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Ese bailecito, rico bailecito, es pa' que se afloje el cuerpo bonito Y ese bailecito, rico bailecito, es pa' que se afloje todo de una vez y a mover mamitas La caderita, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Ese bailecito, rico bailecito, es pa' que se afloje todo de una vez y a gozar mamitas y bicotones Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Así, así, como el perrito con la perrita cuando al perrito le dan calambre Así, así, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Ya me voy